Oh, veo que estás leyendo un libro en un hermoso día, ¿no? Pero este lugar, donde niños como tú, desaparecen y no vuelven a casa... Espera, ¿por qué no estás asustado de un esqueleto como yo? No gritas, ni sales corriendo... ¿Por qué? Oh, parece que no hablas... Bueno, esto sí es algo incómodo... ¿Eso es? ¿Eso es un libro de chistes y relatos? Eso se ve interesante... ¿Eh? ¿Quieres que lo lea? Eh, ok, veamos... ¿Cómo maldice un pollo a otro? ¡Caldito seas! Oh, veo que te ha gustado mucho el chiste... Te tengo otro chiste que me inventé... Es que le hice un pato a otro pato... ¡Me pegaron! ¡Me he 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 he!